Soy Antonio Caña, soy arte, soy música y soy dominicano. En estos últimos 13 años he tenido la suerte de salir a tocar en diferentes países, en Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, en muchísimas ocasiones República Dominicana. No extraño ese clima que tiene República Dominicana, esas faunas, esa flora. Mi consejo a cualquier persona que sueñe algo, por más inalcanzable que parezca, lo importante es no dejar de creer y perseguir ese sueño.